La educación en Colombia Un análisis muy interesante del estado del arte de la educación en nuestro país. Y yo quiero empezar con una reflexión de lo primero que me impactó en el libro, porque digamos que todo el mundo habla de la educación, pero en un ambiente donde los sesgos son tan fuertes y donde la polarización está presente en nuestra conversación, el doctor Wasserman propone algo que está muy asociado con una forma de pensamiento, con el método científico, y es mirar qué es lo que hay. Reconocer lo bueno para poder corregir lo malo. Y eso es algo que uno no encuentra muy frecuentemente en las conversaciones, por lo menos en las redes sociales y en el periódico. ¿Qué podemos hablar de eso, doctor Wasserman? Sí, me parece exactamente como usted dice, que uno tiene que reconocer los avances para poder entender también las carencias y la falta. Es en nosotros muy frecuente eso de descartar automáticamente y también dependiendo del político al cual está uno más o menos matriculado, pues uno critica o defiende a veces de forma un poco irracional. Hace poco alguien en las redes cuando yo decía que la pandemia ha causado o potencialmente está causando un aumento de la brecha de inequidad. Entonces alguien escribía, pero es que los últimos ocho gobiernos no han hecho más que acrecentar la brecha. Y pues los números no dicen eso. Los números dicen que los últimos 32 años hemos tenido realmente un progreso significativo que no es suficiente. Que no es suficiente ni es satisfactorio. Y pienso que hay que usar un poquito los datos y hay que ser un poco menos apasionado en esa forma de juzgar. Ni siquiera es cuestión de apasionamiento, sino más bien de reflexión, de juzgar a priori, de no juzgar, sino de tener un juicio automático previo, que es realmente inconveniente en todos los casos y en educación, pues ni qué hablar. Hay dos libros que a mí me impactaron mucho recientemente y uno es del psicólogo norteamericano Steven Pinker, que se llama Los Ángeles que llevamos dentro. Y el otro es de un matemático sueco, si mal no estoy, que se llama Hans Rosling, que se llama Factfulness. Y en ambos libros ellos lo que dicen es precisamente esa reflexión. Dice contrario a lo que piensa la mayoría de la gente en el mundo entero. Las cosas están mejor que antes en todos los vectores, no solamente en los derechos de la mujer, de las minorías, de las comunidades afrodescendientes, incluso hasta los derechos de los animales, en el cubrimiento de la educación, de la salud. Hans Rosling incluso propone una frase y es para tratar de plantear un punto de consenso. Él propone una frase y dice las cosas están mal, pero están mejorando y propone basarse en esa evidencia. Y es una cosa que lo preocupa a uno. Si vamos a defender el modelo democrático, donde todos tenemos voz y voto, yo creo que lo que más nos conviene a todos, independientemente de nuestras posiciones políticas o religiosas o filosóficas, lo que más nos conviene es que todos nuestros vecinos accedan a una buena información para que puedan tomar eso, decisiones informadas. ¿Eso está sucediendo en una sociedad como la nuestra, doctor Baselman? No, sucede poco, infortunadamente, y no solamente en nuestra sociedad, en varios lugares del mundo y vemos cómo está creciendo. Vimos todo lo que pasó en Estados Unidos en las últimas elecciones, pues es realmente un ejemplo de, creo que el ejemplo máximo de no reconocer hechos, de desconocimiento de los hechos y asumir posiciones basadas casi en reacciones incentivas más que en otra cosa, pero no solamente allá, en muchos lugares del mundo realmente vemos cómo surgen movimientos a los cuales los hechos no les interesan. Yo tenía un amigo que puso sobre su escritorio, no me venga con hechos que yo ya decidí, y más o menos esa es la posición en muchos ambientes, y los hechos son importantes. Los hechos son muy importantes, sobre todo para mejorar, sobre todo para mejorar. Sí, por ejemplo, estos dos libros que usted menciona, indudablemente, y Pinker del año pasado sacó uno como prolongación de ese libro en el mismo sentido, usan mucho estadísticas de largo término. Son muchas estadísticas de largo término, sí, esa afirmación de que nunca hemos estado mejor le causa escalofríos a mucha gente, pero Pinker lo dice en forma muy clara, es decir, voy a usar indicadores que parecen simplones y triviales, y que es muy difícil sostener en una discusión filosófica difícil, pero él los plantea como axiomas, axiomas simples, como por ejemplo, que es mejor que la gente sepa leer a que no sepa leer, y que es mejor que la gente viva 70 años a que viva 30, que es mejor estar saludable que estar enfermo, un poquito al estilo Kit Pan-Belé, pero son axiomas fuertes, si uno lo piensa con cuidado y si lo piensa desapasionadamente, son axiomas fuertes, sí es mejor que la gente esté educada o que esté no educada, sí es mejor que no haya hambre a que haya hambre, entonces, si basado en esos axiomas, mira lo que ha pasado en el mundo en un periodo de tiempo largo, obviamente los progresos nunca son lineales, los progresos son oscilatorios, pero la pendiente es muy importante, la pendiente del progreso es muy importante, y si lo ve con una perspectiva muy larga, pues no hay duda de que hay progreso. El caso de la violencia es clarísimo, todo el mundo está convencido que vivimos la época de mayor violencia de la humanidad, y él muestra muy claro desde las excavaciones arqueológicas que la humanidad durante muchísimos milenios o decenas de milenios incluso, morían dos de cada tres personas por causas violentas, de tal forma que hay progreso y eso es base para que haya más, que es lo importante. Pero entonces, aquí el único conflicto que yo tengo, porque esa evidencia parece incontrovertible, entonces aquí, y volviendo al tema de su libro, no está fracasando la educación a nivel mundial al no formar a las personas con la capacidad de buscar esa evidencia y de hacer esos análisis, porque lo que uno está viendo, no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos, en Francia, en Chile, hay una cantidad de movimientos sociales que muchos de los cuales están recibiendo una gran influencia de las noticias falsas, de los discursos extremos, y esto no se pregunta así, claro, necesitamos educación, pero ¿qué tipo de educación? Sí, y hacia la última parte del libro discuto un poquito más hacia futuro, y evidentemente tenemos que hacer reformas, tenemos que cambiar el, a pesar de todo lo bueno que ha pasado, hay muchas cosas que tenemos que mejorar, y la educación tendrá que estar más dirigida a lo que se conoce como el pensamiento crítico, un pensamiento capaz de distinguir entre hechos verdaderos y hechos falsos, entre información, lo que vivimos ahora es realmente un apabullante diluvio de información, hasta hace pocos años, cuando yo estudiaba en la universidad, el problema era conseguir la información, hoy en día el problema es distinguir la que es buena de la que no es buena, y creo que la dirección tiene que ir un poco, la educación tiene que ir un poco en esa dirección, es decir, tratar de que la gente tenga el criterio y la capacidad de distinción entre lo que es riguroso y no es riguroso, entre lo que es cierto y lo que es falso, y eso, ese es uno de los instrumentos más importantes que tiene que dar en la educación a los jóvenes. Ahora, el hecho de que haya tantísima gente consciente ahora, también es resultado de un éxito, porque a principios del siglo XX en Colombia la inmensa mayoría de las personas no sabían leer ni escribir. Hoy en día estamos en el 5% de analfabetismo, según la OCDE, cuando se baja por debajo del 4% se considera un país libre de analfabetismo, estamos cerquita, nos hace falta poco, pero entonces todo el mundo lee, todo el mundo participa. Durante muchísimo tiempo en la humanidad la participación en estas discusiones era un privilegio exclusivo de unas élites muy pequeñas. Hoy en día todo el mundo está, todo el mundo está metido en eso. Uno de los, y yo lo señalo, uno de los grandes digamos cambios revolucionarios en la educación fue su democratización. Usted en el libro mencionó que al principio la universidad era incluso un sitio solamente para privilegiados y para élites. ¿En qué momento sucede esa transformación de volverla universal? Es relativamente reciente, es relativamente reciente. La universidad surgió, pues la primera universidad, pues la universidad en el sentido que la conocemos, que algunos llaman occidental, pero que no es occidental porque es la misma en China y en India y en Japón también. Surgió hace mil años, casi mil años en Bolonia, y se llamó universidad porque en aquel momento el sentido coloquial de la palabra universitas era gremio. Era gremio y ese, y eso era. Era un gremio de estudiantes que ponían la plata, contrataban a los estudiantes, a los profesores, ellos eran los jefes de los profesores, como debería ser, y los profesores pues tenían que rendirles cuentas y darles una buena educación. Ahora, ¿quiénes eran esos jóvenes? Pues eran los hijos de abogados que querían ser abogados y los hijos de los médicos que querían ser médicos. y era realmente una élite muy pequeña y era una forma de mantener ciertos privilegios en una línea familiar y en un sector de la sociedad. Y así nació la universidad y después, muy poco después, surgieron las universidades mucho más unidas unidas a la iglesia, las universidades cardenalicias como la Sorbona, como Oxford, y también, curiosamente, la universidad pública, pública porque era del rey, era, pues, del gobierno, y posiblemente la primera, una de las primeras fueron universidades de Salamanca, fundada por Alfonso IX. Pero todas esas universidades que existen hasta hoy, Bolonia, Salamanca, Oxford, Cambridge, la Sorbona, todas esas universidades realmente atendían a un grupo pequeño, eran universidades de carácter elitista. Yo creo que los cambios, como digo, son relativamente recientes universidades. Uno de ellos muy fuerte fue la universidad francesa en la época de Napoleón, que se conocía como universidad napoleónica, y que era concebida como una universidad al servicio del Estado. Ya no era una universidad de una élite, sino una universidad del servicio del Estado, en sentido muy amplio, porque Napoleón en sus expediciones usó a la universidad no solamente para sus ingenieros militares, sino también para hacer todos los estudios en Egipto y toda esa expansión cultural francesa. Y muy poco después, en Alemania, en la universidad que se conoce como Humboldtiana, que se definía en sí misma como una universidad al servicio del individuo. Estaba al servicio del estudiante. ese era el sentido de esa universidad. No era una universidad al servicio de ninguna clase, ni familia, ni reyes, sino al servicio del estudiante mismo. Y un poco después, un desarrollo interior, creo que también es significativo, fue en Estados Unidos, cuando Abraham Lincoln, en medio de la guerra civil, decide construir la red más grande de universidades hasta hoy en día, la red más grande de universidades públicas que hay en el mundo hasta hoy en día. Y en esa ley que firmó un senador Morrill, pero que fue en el gobierno de Abraham Lincoln, decía en forma explícita que esta es una universidad para educar a los hijos de los campesinos. Un concepto totalmente revolucionario para la época, incluso para hoy en día. Ese es un giro absolutamente rotundo, yo creo que ahí empezó el impulso de democratización de los estudios superiores, pero tomaron fuerza yo creo en el último siglo, tal vez, o los últimos 80 años, yo no sé, y en Colombia también, y empezó a crecer enormemente, yo pongo ahí mi propio ejemplo, yo cuando estudié en la Universidad Nacional, lo cual es, digamos, hace mucho tiempo, pero no es prehistoria todavía, bien, éramos los estudiantes universitarios, éramos el 4% de los jóvenes de mi edad estudiaban en la universidad, el 4%, 4%, hoy en día superamos el 50%, hoy en el, han anunciado una caída en la matrícula muy preocupante como consecuencia de la pandemia, pero empezó un poquito antes, la verdad. incluso antes de la pandemia ya venía reduciéndose en órdenes de 20%, seguramente que, y los, creo que las universidades privadas sintieron eso más duro que las universidades públicas, pues porque en las universidades públicas el fenómeno es que se recibe un porcentaje pequeño de los solicitantes, y estamos descendiendo, eso es muy preocupante, sobre todo porque la intención explícita escrita en los planes de desarrollo, en el plan decenal nacional de educación y también en documentos del Consejo de Educación Superior que hacia el futuro, hacia el 2034 o algo en 2034 creo que definieron ellos, se hablaba de llegar a los promedios de la OVDE que son de 80%, nosotros estamos en 50 y pico, eso es mucho mejor que 4%, pero es bastante peor que 80%, y este es preocupante. Un dato que a mí me causó un poco de confusión y es que en el último libro que publicó Michael Sandel, este profesor de filosofía de la política de la Universidad de Harvard que se llama la tiranía de la meritocracia, él ahí arroja una cifra que a mí me sorprendió y él dice que tanto en Europa como en Estados Unidos dos de cada tres personas no pasan por el sistema de educación superior, que es digamos una cifra que no sé cómo la está leyendo él, pero pues es distinta a la que usted nos está dando de 80% de la OCDE o del 50% acá en Colombia. ¿Cuál es la diferencia en esas dos lecturas de esa cifra? No sé, realmente no lo conozco muy bien. Los datos de la OCDE son de alrededor del 80% de cobertura. Eso quiere decir que 80% de los jóvenes en edad de estudiar están estudiando. que eso por supuesto es menos que la población general porque viene un rezago de antes. Hay países como Taiwán por ejemplo en que ese número es prácticamente equivalente al de la población general. Es decir, en Taiwán los datos que dan ellos por lo menos son parecidos, algo así como el 70% de todos los ciudadanos han pasado por la universidad. Hay también datos de los años promedio de estudio y nosotros estamos en este momento como en 8 años promedio de estudio que es muchísimo mayor a lo que había hace 50, 60 años que eran como 4 años promedio de estudio. Estamos hablando desde preescolar, no de estudios universitarios sino de estudios generales. Estudio general, sí. 8 años es poco y está indicando pues que es una población muy pequeña realmente la que obtiene estudios superiores. en Europa en Europa es muchísimo más alto el promedio en Europa el promedio es entiendo superior a 13 años y eso pero eso de todas formas está indicando que sí hay una población que lleva un rezago con respecto a eso. Ahora pues hay un fenómeno nuevo de mucha gente que dice que ya la universidad no es necesaria que los estudios son necesarios y que se puede conseguir una formación de otra forma y por otros medios y por mecanismos más rápidos creo que eso todavía necesita algún tiempo para para confrontarse con con cómo pasan las cosas. Claro porque la gente tiene la ilusión de que entonces hoy con la tecnología con cierto con esta con los computadores y la educación virtual o sincrónica entonces uno podría tomar un curso de sociología en la Sorbona y uno de ingeniería en el MIT y uno podría armar como su propio currículo pero pero digamos en ese sentido para una sociedad una sociedad necesita tener cierto tipo de regulación porque los médicos tienen que tener un mínimo conocimiento los ingenieros iban a construir un puente etcétera entonces digamos que la sociedad tiene que tener unos mecanismos para verificar que las personas que van a ejercer ciertas profesiones tengan unos conocimientos mínimos es distinto a las artes liberales pero digamos en ese sentido qué tan qué tan utópico es eso de que la gente pueda prescindir de la universidad y de esa experiencia además de 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 red y de investigación y de encuentro social que ofrece un campus universitario hoy en día sí yo estoy de acuerdo pronto me van a atiendar de un poquito conservador pero hay mucho de pegarse de algunos ejemplos individuales excepcionales entonces dicen que Jeff Bezos logró la mayor fortuna del mundo sin haber hecho grandes estudios y algo parecido pasó con Bill Gates también también se salió de la universidad sí pero pero son casos muy pequeños y detrás de ellos hay lo que no ven es que hay un ejército de gente extraordinariamente bien formada es decir todos los algoritmos de de Amazon y todo el manejo administrativo de Amazon no lo está haciendo un improvisador lo están haciendo ellos están captando a los doctores más sofisticados la bolsa de Nueva York es una de las captadoras grandes de HD en física y matemáticas o sea que eso es un poquito una ilusión falsa basada en algunos estereotipos que se han puesto de moda no es decir como en la gente hay pero indudablemente los procesos duros los procesos pesados requieren una formación muchísimo más rigurosa muchísimo más rigurosa Steve Jobs pues fue magnífico en pedirle a un buen diseñador que hiciera un diseño según su concepción y luego utilizar todos los progresos de la física de estado sólido y de la química de materiales para generar una pantalla táctil que es un compendio de alta ciencia y sacó un teléfono celular con pantalla táctil pero es que detrás de eso pues está todo lo demás y como usted dice bien hay algunas ciertas actividades y esa pues es una de las tareas de la universidad la universidad le garantiza a la sociedad que quien pasó terminó y recibió un título allá tiene unas competencias básicas que le permiten abordar ciertos problemas eso es lo que la universidad le está garantizando a la sociedad en realidad y eso a pesar de que puede uno imaginar formas de hacerlo en 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 otras vías y de todas formas es es un proceso bastante sólido y creo que todavía va a durar va a durar muchos años pues los programas sí posiblemente van a cambiar y la forma de que la gente entra en la entra y progresa en la universidad también puede cambiar y va a haber un contenido seguramente alto puede haber un contenido alto de virtualidad sin terminar con el contenido de contacto personal que yo creo que es absolutamente fundamental hay incluso escuelas muy fuertes de las universidades más hay una por ejemplo que surgió en Harvard en física en Harvard que plantea muy claramente que los estudiantes aprenden más de sus compañeros que de sus profesores y entonces la relación de compañeros de estudio es absolutamente fundamental en el proceso de aprendizaje doctor doctor Bazerman usted decía una cosa ahorita que a mí me obsesiona y es una preocupación que tenía Carl Sagan y pues Carl Sagan murió ya hace 25 años y él ya desde entonces venía muy preocupado de lo que él denominaba el analfabetismo científico entre el público en general y específicamente entre los políticos y yo yo percibo eso yo siento que uno ya está tan acostumbrado a lo que usted escribía las pantallas táctiles los computadores el internet es una cantidad de desarrollos que a una persona hace 70 80 años esto le parecería magia ciencia ficción y realmente es asombroso pero uno como que ya se acostumbró a eso y deja de sorprenderse y muchas veces la gente acusa a la ciencia de ser otro dogma cuando yo lo que he podido de lo poco que he leído es al contrario que es es la ausencia del dogma es la ciencia es una una conclusión a una a una búsqueda y a un método que le arroja los mismos resultados a todo el mundo ¿cierto? no es que uno observe que los musulmanes crean que el sistema solar tiene solamente dos planetas y que los judíos crean que el mundo es en forma de cubo ¿no es cierto? hay unos consensos acerca de lo que hemos podido ver de cómo funciona la naturaleza y eso pues es son hechos objetivos observables y que además la ciencia tiene algo maravilloso y es esa capacidad de autorrevisarse y de corregirse y estar siempre permanente en una actitud permanentemente abierta a nuevos datos ¿cómo cómo hacemos para que el sistema educativo le meta un poquito más de fuerza a la formación en este tipo del pensamiento crítico de la valoración de la ciencia y de poder tener como unas antenas más alertas al pensamiento mágico ¿no? porque una de las cosas que Carl Sagan se preocupaba es ya en la cultura popular cuando uno va a un puesto de revistas uno va a encontrar muchos libros sobre horóscopos sobre la Atlántida sobre el área 51 pero uno no va a encontrar papers académicos en un puesto de revistas es como si le estuviéramos filtrando todo el conocimiento científico a la cultura popular sí ese realmente es 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 un problemático muy seria efectivamente a pesar de que mucha gente habla del dogma de los dogmas en ciencia es exactamente lo contrario la ciencia se basa en la inseguridad los únicos que están seguros son los que creen en alguna revelación superior porque porque es lo único seguro lo único que podría decir uno que está seguro la ciencia se basa realmente en la inseguridad hay consensos hay consensos unos consensos son muy sólidos otros son menos sólidos la ciencia acepta que todos son de alguna forma temporales porque van cambiando si no fundamentalmente algunos cambian fundamentalmente pero hay otros que van cambiando de todas formas en alguna de esas formas consensos como por ejemplo que que la tierra no es el centro del universo es que es un consenso fuerte y que y que es redonda y no plana también es un consenso bastante fuerte que la los seres vivos en la tierra nos desanimamos con un proceso de evolución también es un consenso bastante fuerte con detalles permanentemente en adición y cambio pero 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 es muy distinto eso a un a un verdadero ahora el infortunadamente pues puede tener también razones evolutivas las personas tienden a aceptar más fácilmente ciertas afirmaciones seguras y contundentes que afirmaciones dudosas y es un poquito como decía el expresidente Reagan que al fin y al cabo la evolución no es más que otra teoría y por supuesto un un científico estaría de acuerdo no es más que otra que una teoría pero es una teoría sumamente sólida y con muchísimos elementos que la que la confirman se la ha puesto a prueba en muchos ámbitos si ha salido muy bien de esas de esas pruebas y eso y eso es difícil de transmitir la verdad es que eso es difícil de transmitir es más fácil transmitir otras cosas y como usted bien dice los periódicos siguen siguen publicando horóscopos y seguirán publicando horóscopos con mucho tiempo y la gente creyendo uno de los efectos que me parece que es muy claro en nosotros es que el número de estudiantes universitarios en ciencias y matemáticas es menor al 2% del total y en un país como Colombia el número de estudiantes en ciencias agrícolas agrarias es también menor al 2% y eso pues está señalando un problema y yo creo que una debilidad que viene desde muy temprano desde muy temprano y ahí en el libro discuto un poco en un capítulo que seguramente es problemático para muchos sobre los sobre los maestros y creo que necesitamos una una reflexión muy seria sobre la manera como se están formando los maestros y como se están evaluando durante su durante su trabajo son excelentes personas pero evidentemente tenemos problemas y esa ese temor a las matemáticas que están extendidos entre nosotros y que prácticamente todo el mundo reconoce a veces con un poco de orgullo que eso de las matemáticas no tiene nada que ver con con uno es es un problema es un problema serio es un problema serio pues porque eso eso nos nos remite al principio de esta conversación eso es un problema para observar y evaluar hechos en forma clara en el libro uno de los datos que a mí me realmente me sorprendió es el grado de preparación del magisterio en Colombia donde el grado el porcentaje de profesores que tienen maestría e incluso doctorado es es mucho más alto del que yo esperaba con con esa con toda esa digamos todo ese prejuicio que tenemos social en contra de de fecóde y de la de la posición que asumen y la resistencia que tienen a que se evalúen los profesores pero entonces ya pues acá en el libro aprendemos que hay estos estos dos estos dos regímenes distintos donde hay unos profesores pero y sin embargo también el otro dato que arroba es que la edad promedio de los profesores es bastante es bastante alta ¿no? y el dato que preocupa es una gráfica que preocupa e inspira al mismo tiempo uno ve esa gráfica donde están los resultados de las pruebas de las pruebas PISA tanto en Singapur como el promedio de la OCDE y el promedio colombiano son tres niveles totalmente distintos y ahí es donde uno dice hombre todos son seres humanos o sea un niño colombiano tiene exactamente el mismo potencial que un niño de Singapur o sea que si hay si hay algo si hay algo en el contexto que se puede intervenir usted lo mencionaba los estos todos los gobiernos y la sociedad se han juntado en el diseño de estos planes decenales de educación de los cuales tengo entendido que ya llevamos tres y son construcciones participativas que han sido tomadas en cuenta por los gobiernos que yo creo que se han intentado se han intentado cosas y pues todavía no están arrojando los resultados que necesitamos eso me hizo acordar de un dato muy curioso que daba Neil deGrasse Tyson en una conferencia donde ponía estos números sobre la mesa decía en el mundo hay mil setecientos millones de musulmanes ¿cuántos premios Nobel se han ganado los musulmanes? y él decía tres, tres y medio porque el de economía para él no contaba mucho él decía tres decía ¿cuántos millones de judíos hay en el planeta? que fue una cifra que me sorprendió decía hay alrededor de 15 millones solamente entonces como dos o tres ciudades colombianas es la totalidad de la población judía en el planeta ¿cuántos premios Nobel se han ganado los judíos? y hablaba como de ciento cuarenta y pico premios Nobel como el veinticinco por ciento de los premios Nobel y ahí me puse a pensar y esta es una pregunta que le quiero hacer ¿cómo va Latinoamérica ahí? si cogemos la población desde el río grande hasta la Patagonia que calculo que somos como unos seiscientos setecientos millones de seres humanos excluyendo Nobeles de paz y de literatura ¿cómo nos va a nosotros en ese marcador de producción de nuevo conocimiento a ese nivel de ganarse un premio Nobel? sí poco realmente yo no he hecho las cuentas y con los premios Nobel pues hay tres argentinos hay dos mexicanos y no recuerdo si algún brasileño un venezolano pero no hay muchos ahora eso no sé si es ellos lo hicieron ¿se lo ganaron haciendo investigación en sus propios países o tuvieron que irse a Europa y a Estados Unidos para podérselo ganar? dos de los tres argentinos sí lo hicieron en Argentina hay que reconocerlo pero el venezolano o los mexicanos fue en Estados Unidos y el otro argentino en Inglaterra pero pero bueno sí eso hay seguramente muchísimas explicaciones relacionadas pero pero digamos que de hecho usted quiere señalar es cierto estamos educando menos bien que en otros lugares hay muchas personas que se quejan de los sistemas de evaluación y dicen que esos son sesgados hacia una visión occidental ahora lo que se estila es decir que es una visión blanca occidental de lo que es el conocimiento y que seguramente que en otras en otras sociedades hay aptitudes diferentes que no se miden suficientemente con las pruebas que se están midiendo es posible es posible pero por otro lado tampoco hay que despreciar del todo los indicadores los indicadores también están mostrando cosas ciertas y cosas y cosas sólidas y cuando se compara ahí en algún lugar lo menciono como en el mismo con los mismos años de estudio si uno compara los resultados y si uno hiciera una relación directa de resultados con años de estudio nosotros nuestros jóvenes en promedio tendrían que estudiar varios años más para igualar los resultados de de los jóvenes en Singapur o en Finlandia y eso y eso es preocupante eso es preocupante no 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 es algo no es una cosa tan en definitiva como como para que que uno diga pues que que eso es que eso es un hecho contundente pero si es un indicador y un indicio por lo menos un indicio fuerte sólido de que tenemos problemas y lo mejor que uno puede hacer cuando tiene indicios es agarrar la cuerdita y seguirla a ver qué es lo que está pasando tratar de entender qué es lo que está pasando por qué razón solamente el 1.7% de nuestros estudiantes cuando terminan su educación media deciden entrar a una carrera de tipo científico qué es lo que está pasando allá y creo que es muy importante eso porque el terror a las matemáticas hay un trabajo que dice que el 90% de los profesores de matemáticas en básicas no entienden bien las matemáticas no sé si ese trabajo es sólido pero está indicando un hecho que es posible y es que hay mucha gente enseñando matemáticas que no entiende las matemáticas y cuando uno no las entiende las enseña mal y entonces obviamente que la reacción será que la mayoría de los estudiantes dicen esto esto no es para mí esto es una cosa complicada oscura y muchas veces se limitan a una mecánica para resolver los problemas que sabe que van a seguir en el examen y ese es un problema que hay que seguir y por eso hay muchas sugerencias de revisar muy bien la formación de profesores de revisar la evaluación eso en relación también pues con con el sistema educativo en general y tenemos que mejorar ese sistema eso sí no tengo dudas qué innovación hay en educación porque yo he oído muchas personas diciendo que mientras todas las otras áreas de hacer humano han tenido grandes revoluciones en la forma en la que se hacen las cosas la educación sigue siendo muy parecida a como era hace 100 años en el sentido de meter 25 30 tristemente en algunos casos aquí en Colombia 40 alumnos en un aula dividir todo el conocimiento como unos compartimentos separados que desde la perspectiva de los estudiantes muchas veces son unas cosas totalmente teóricas que no tienen ninguna aplicación en la realidad cierto hay un meme que sale cada rato y es muy popular y es el de otro día sin aplicar un trinomio cuadrado perfecto entonces ¿qué ha cambiado en la forma de enseñar acá en Colombia o en otras latitudes que debiéramos copiar y multiplicar? Sí ha habido durante durante los años muchas teorías distintas algunas teorías más exitosas otras teorías menos exitosas en general los sistemas educativos son sistemas bastante conservadores como usted lo dice y las universidades a pesar de todo su ejercicio intelectual son muy muy conservadoras en general los estudiantes son muy conservadores cuando hay alguna reforma universitaria los primeros en no comerse siempre son los estudiantes pues ha habido reformas que planteaban que tenían demasiadas asignaturas y los estudiantes protestaban porque decían que quitar el número de asignaturas y el número de horas de enseñanza directa iba en contra de la calidad lo cual según todas las indicaciones en el mundo es exactamente lo contrario tiene que haber menos horas presenciales y mucho más de trabajo grupo y trabajo individual y está cambiando y hay cambios posiblemente no tan rápido como como deberían ser hay algunas iniciativas que son ensayos de por ejemplo hace unos años se pensaba que esos cursos que usted mencionó los que se conocen como los MOOCs que son los cursos abiertos masivos abiertos y gratuitos para todo el mundo y que los producen las universidades más prestigiosas del mundo creo que Michael Sandler tiene uno de los cursos más vistos en el mundo por ejemplo y que está así es decir está abierto gratuito pensaron que eso iba a revolucionar y no y no 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 revolucionó de todas formas marco más o menos formas de estudios como guía directa de maestros sigue siendo fundamental ahora la pandemia descubrió rezagos importantes que tenemos y yo creo que eso también hay que reconocer es decir la virtualidad sin duda va a ser un instrumento muy importante en el futuro no no va a reemplazar totalmente por lo menos no en todos los ámbitos tal vez en algunos ámbitos sí pero no en todos los ámbitos pero va a ser un instrumento sumamente importante y la pandemia nos nos mostró el rezago que tenemos tanto en infraestructura para para mantenerla como en la preparación de los maestros perdón y también de los de los estudiantes para abordar una una educación de ese tipo y eso nos mostró pues como como esa educación virtual que fue un remedial para la situación en que se encontraba fue remedial para algunos parcial muchos dicen que ni siquiera pero para algunos seguramente fue un remedial parcial pero para otros fue una catástrofe para otros fue una catástrofe y lo que y en definitiva como como le decía aumentó el aumentó esa brecha entre los que los que están muy bien y los que están muy mal ahora fíjese que regresando a algo anterior a las mediciones comparados con Finlandia y Singapur en Colombia hay colegios cuyos estudiantes se comparan perfectamente bien con los de Finlandia y Singapur y estamos hablando de colegios privados o eso sucede también en el sistema de colegios privados estamos hablando sobre todo de colegios privados y una clase específica en colegios privados porque colegios privados es un grupo heterogéneo también son colegios privados de muy alta calidad y de muy alto costo van juntos muchas veces pero son profesores formados en las mismas facultades de educación que todos los demás profesores y son estudiantes con las mismas características genéticas que todos los demás estudiantes y estos se acercan mucho a los resultados top de la OVD y en otros lados no lo que quiere decir es que no es una cuestión de potencial intrínseco ni en maestros ni en estudiantes es seguramente más una cuestión de manejo de estructura educativa y cosas pues que son abordables estudiables y abordables y que debemos hacer esto esto no 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 pretende ocultar el hecho de que hay muchísimos colegios en condiciones eh inferiores con cursos demasiado grandes o con pocos maestros o con maestros eh no 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 muy especializados en fin sí tenemos tenemos pero pero esto no no es una condición propia nuestra esto esto es simplemente que hay algunas cosas que no estamos haciendo bien y que hay que corregir entonces pero también es un un problema que que pues en una gran dimensión es un problema económico es un problema de de inversiones en infraestructura en la relación de profesor por número de estudiantes en el tipo de laboratorios de instrumentos musicales de escenarios deportivos etcétera que con los que pueda acceder un alumno para poder desarrollar todo ese potencial que aparentemente es el que al que accede el promedio de los ciudadanos en los países nórdicos por poner un ejemplo y eso es una cosa que le quiero preguntar porque es que a mí me preocupa mucho y es este esta brecha social que estamos cultivando desde hace décadas donde yo siento que la mayoría de colegios son unas burbujas muy homogéneas en lo social en lo económico en lo político en lo religioso y hay muy pocos muy pocos puntos de encuentro de la diversidad y yo creo que esa esa falta de espacios donde uno pueda estar expuesto a esa diversidad social es un caldo de cultivo para estas posiciones extremas polarizantes y que nos alejan cada vez más del otro ¿no? Sí 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 de acuerdo yo creo que se sucedió también en los últimos años una primero pues obviamente que la inversión es fundamental pues sabemos que hoy en día es el rubro más alto la educación es el rubro más alto del presupuesto pero si uno calcula la inversión por estudiante y lo compara con la inversión por estudiante en otras partes pues es es mucho menor ¿qué tan lejos estamos? o sea si vamos por el buen camino de que ya por lo menos ya estamos invirtiendo más en educación que en guerra que es un umbral que pasamos hace relativamente poco ¿qué tan lejos estamos de estarle invirtiendo a cada estudiante algo que fuera deseable? Sí yo pienso que todavía todavía nuestros niveles de inversión son son bajos pero no es el único factor y eso pues hay que reconocerlo también digamos que durante todos los años que vino aumentando el presupuesto de educación no aumentaron en forma paralela a los indicadores en los exámenes en los exámenes nacionales por ejemplo indudablemente hay que mejorar la inversión para lo que usted decía para que no haya esos colegios cerrados con muchísimos estudiantes en un solo curso con un solo maestro y sin posibilidades de acceder a áreas de las artes y del deporte y de laboratorios que son absolutamente fundamentales en la formación eso indudablemente se corrige con con más recursos pero aparentemente no es solamente eso yo pienso que hay que rehacer remisiones como decía antes en el proceso de formación de maestros hay que hacer remisiones curriculares en las técnicas pedagógicas y posiblemente en formación de maestro lo más importante que se está haciendo algo y que tiene que consolidarse y avanzar más es la formación continua el hecho es ese hecho es absolutamente claro usted mencionaba que los maestros son más o menos mayores para mí son muy jóvenes pero pero bueno la gran mayoría están por encima de los 45 45 es un muchacho joven pero pero hay que recordar que estuvo haciendo sus estudios hace 20 años 20 25 años y hace 20 25 años ni manejaba computadora ni tenía el sumestre que tenemos ahora ni tenía toda una cantidad de instrumentos y y también pues las tecnologías pedagógicas también también ha cambiado y y creo que por eso la educación continua es es un imperativo importante y eso es un un deber muy muy del estado yo creo que yo reconozco el hay un programa muy muy ambicioso ese todos aprender que se llama programa todos aprender algo así que es que es para educación continua de maestros y es ambicioso pero obviamente que eso hay que mantenerlo mejorarlo profundizar en eso bastante y es uno de los instrumentos básicos para eso doctor baserman se nos se nos agotó el tiempo y yo tengo toneladas toneladas de preguntas para hacerle quiero ponerle sobre la mesa tres para que usted escoja una y con eso cerremos la entrevista una es con respecto a ese debate que hay sobre las humanidades en la universidad como toda una época donde las universidades se enfocaron mucho en generar este tipo de ingenieros o de matemáticos de las cosas que necesitaba la sociedad y se perdieron las humanidades hacen falta las humanidades esa es una la otra tiene que ver con lo que usted estaba mencionando ahorita y de lo que nos dice Harari que puede pasar en el futuro y es que la gente va a tener que cambiar varias veces no de trabajo sino de oficio y por eso es la importancia de estar en un permanente aprendizaje y bueno le dejo y la otra la última que siempre es una petición que le hacemos a los invitados es que nos recomiende un libro que a usted le gustaría que la mayoría de la gente estuviera leyendo en este momento las tres son son bastante pesadas sobre la primera simplemente una declaración me parece que las humanidades y las ciencias sociales son absolutamente fundamentales todo estudiante de ingenierías y de ciencias naturales y de ciencias de la salud y agrarias pues yo pienso que tiene que tener una formación humana y social porque sin eso es muy difícil pero paralelamente pienso que hay una carencia muy grande de de ciencias que discutimos hace un rato de ciencias naturales y matemáticas en aquellos que están metidos en las ciencias sociales y en las humanidades y eso lleva a veces a ver insuficientemente los hechos o a analizar de una forma insuficiente muchos de los hechos sociales estudiar hoy en día la sociedad sin tener una base de de manejo de números es es muy difícil es solamente entonces pues esa es una de las de las preguntas la otra era de no era para porque yo sé que ya se nos acabó el tiempo y las recomendaciones literarias yo por lo menos le recomiendo a la gente cualquiera de estos dos libros que es el recién publicado de la de la educación en Colombia y este otro que es cómo tener siempre la razón que es una compilación de las columnas publicadas por el doctor Wasserman en el periódico del tiempo durante estos años pero no sé siquiera sumarle a eso otro libro también otro libro colombiano que está ahora en las divinerías y de auge que me parece interesante de algo que correspondía a la última pregunta y es el libro de Mauricio García Villegas el país de las emociones tristes que es un poquito un intento de explicación de qué nos pasa las emociones tristes las define de acuerdo con espinoza esas emociones triste es un nombre suave el odio el resentimiento el rencor actual eso es lo que llaman la media que es tan popular entre nosotros exactamente y por qué llegamos a ser un país de emociones tristes y me parece muy interesante porque Mauricio García Villegas es un investigador social reconocido pero empieza el libro desde las ciencias naturales es el libro explicando cómo el proceso de evolución explica nuestra moral y nuestra forma de construir sociedad y luego pues analiza ya la sociedad colombiana pero a la luz de eso entonces me parece que es una interesante combinación y que tiene que ver con la última pregunta que tienen que ver las ciencias naturales con la ciencia social maravillosa recomendación doctor Wasserman ha sido un inmenso placer tener este rato de conversación con usted muy nutritiva para el cerebro y espero que este espacio se pueda repetir en múltiples oportunidades porque como le dije tengo un costal de preguntas para hacerle muchas gracias por aceptar esta invitación gracias a usted y a los que están viendo muchas gracias gracias a todos ¡Gracias!